50 kilos de polvo, ya ven mi lincón del año Re temes y federales, yo siempre los he burlado A mi no me espanta el miedo Ya se los he demostrado Al pasar el puente grande Me pregunto migración Que si yo era residente Le contesté, sí señor Puedes checar mis papeles Y voy para Nueva York A la gente de la migra No mire que morcura va Dijo baja de la troca Porque va a ser revisado Como no encontraron nada Conmigo se disculpa Y esto va pa' toda la raza perona De Sinaloa, Durango y San Luis Potosí A Nueva York bien tranquilo Llegué en mi lincón del año Y en el barrio de Manhattan Ya me estaban esperando Allí recibí el dinero Y allí bajé el contrabando Con un millón de los verdes Me regrese pa' mi tierra Pa' mi San Luis Potosí Donde mi gente me espera Adiós, 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 Estados Unidos Adiós, Toditas, Las Huelas Mi nombre no se los digo Porque soy muy desconfiado A mí me apodan el jefe Por donde quiera que ando Si me quieren conocer En río verdeando, paseando